La clínica de Jeff... ¡El Jeff! ¡El Jeff! ¡Y su asistente! ¡Hola! ¡Y bienvenidos a esta, la segunda temporada de... ...La cocina del Jeff! ¡Yo soy Jeff, EJ! ¡Y aquí estoy esperando a mi asistente, Sarita! ¿Dónde estás, Sarita? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sarita! ¿Por qué estás debajo de eso? ¿Qué? Ay, no me importa que Sarita ¡Simon! Si, soy yo ¡Simon! ¿Por qué estás? ¿Por qué estamos con eso? Vecina, ¿eh? Ah, porque, este, Sarita me dijo que tú querías que ella estuviera aquí Pero, Simon, ¿cuándo yo dije eso? Yo no recuerdo Ah, bueno, yo no sé, pero Sarita me dijo que tú le dijiste que ibas a hacer espaguetis con Simon ¿Espaguetis con Simon? Sí Lo que yo dije fue que iba a hacer espaguetis con salmón Simon, no no era espaguetis con salmón Está con razón, ella se fue de vacaciones pero no importa, porque yo estoy aquí y cuando es cuestión de salmón, ¡ah! Esto me gusta mucho Cuéntame, ¿y qué se necesita o qué ingredientes necesita esta receta? Pues, esta receta antes de que hablamos eso ¿Por qué te tenías eso encima? Ay, que Sarita dijo que tenía que estar bien protegido para que ningún cabello cayera en la comida Ay, Simon Como tú eres todo cabello con sólo que te cubras la cabeza suficiente Ya sabía, yo porque yo no tengo ni un pelo de tonto a mí no se me cae ni un pelito Ay, Simon Pues, para esta receta Vamos a ver, ¿qué ingredientes se necesita? Sí, pues para esta receta vamos a necesitar este condimento que tiene diferentes especies ¿Especies? En peligro de extinción ¡No! Ay, gracias por recordarme no es especies, es especias Ay, especias no se equivoquen, ajá ¿Qué más? Vamos a necesitar sal de los Himalayas ¿De tan lejos? Sí, Simon Pero nada más tienes que ir a tu supermercado Ah, ok ¿Qué más? Vas a necesitar aceite de coco ¡Aceite de coco! ¡Uh! ¿Qué más? Vas a necesitar ajo en polvo Ajo en polvo Basil o albahaca ¡Pobre vaca! Ay, Simon ¿Qué más? Y vamos a necesitar aceite de oliva ¿No de Popeye? No Vamos a necesitar obviamente un salmón ¡Uh! Yo puedo ir a pescar uno si quieres No, pero aquí está Ok ¿Y qué tipo de salmón es ese? Este es un alaskan salmon Ajá Y este tipo de salmón está para hacer hamburguesas de salmón ¡Uh! ¡Qué rico! Las dos cosas me gustan ¿Qué más? Vamos a necesitar también lingüini o espagueti o cualquier tipo de salmón ¿Cuál es la diferencia entre un lingüini y un espagueti? Los lingüini son aplastados y los espaguetis son redondos ¡Ah! Es como si un espagueti le cayera algo encima y se aplastó Sí, algo así Entonces no se aplastó Sí, lo importante es que saben igual Sí, lo importante es que saben igual ¿Qué hay que hacer? Y también vamos a necesitar unas pinzas para comida ¡Ah! Yo creí que se iba a sacar las cejas ¡Ah! ¡Ah! Y también vamos a necesitar una brocha para esas todas comidas pero es una brocha de pintar ¡Ah! Yo creí que iba a pintar los espaguetis de otros colores ¡Ah! Pues... Primero que todo vamos a... ¡Pero te pregunto! ¿De dónde sacaste esa receta? Pues esta receta fue enviada por nuestro amigo El Chef Flavuel del grupo One Family Friends ¡Uh! ¡Saludos a ellos allá en Carolina del Norte! Y ahora dime ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues... Siempre recordar lavarse las manos muy bien ¡Ah! Si yo me... Yo hasta me bañí Completito Y es importante porque eso es higiene Sí, higiene No es higiene como dice Sarita, eh ¡Higiene! Y también hay que lavarse las manos por 20 segundos ¿De veras? Sí ¿Y cómo yo voy a hacer? Uno, dos, tres... No, no, no Puedes cantar cumpleaños dos veces ¡Ah! Eso a mí me gusta Yo me fui lavando la mano y digo ¡Cumpleaños! ¡Feliz, feliz, feliz! Ok, volviendo al salmón Ajá, vamos a ver ¿Qué se necesita? Vamos a empezar a sazonar el salmón con... Las especias Y la sal de Himalaya ¡Ah, ok! Todo a su gusto, ¿verdad? Sí, a su gusto Porque si quieres echarle otra cosa le puedes echar esto Sí, le puedes echar otra cosa, le puedes echar pimienta Pues vamos a empezar ¡Ay! A mí me gusta la pimienta porque debemos estar... ¡Ay! ¡Ay! Le puedes amarte la boca siempre Ay, sí, 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 sí Y lavarse las manos Para evitar la propagación de gérmenes Sí ¡Vamos! ¿Qué más? Pues los sazonamos A su gusto Ajá Pues... Ajá ¿Qué más? Aquí le estamos echando la sal ¿La sal? No mucho porque le puede subir la presión a la gente Sí, pero esta sal tiene todos los minerales que el cuerpo necesita ¡Qué verdad! Y por eso es diferente que la sal de más ¡Oh! ¡Qué interesante! Aquí le echamos la sal Ajá En que son... Con supervisión los adultos Ajá, ¿qué hace? Cogemos las pinzas Ajá Y las... Y colocamos el salmón Con cuidado, con cuidado En la plancha Y esperamos que se cocine ¿Por cuánto tiempo? ¡Como ahora! Como por unos 5 minutos Y después que pasaron 5 minutos ¿Ya está listo? Sí, está listo Pues ahora ¿Cuál es el siguiente paso? Con mucho cuidado Lo sacamos ¡Ay! ¡Qué pena que ustedes no pueden oler esta ricura! Huele demasiado bueno Pues... Demasiado rico, sabroso Ya lo colocamos en el plato Ajá, ¿para qué? Pues ahora con mucho cuidado Ajá Lo cortamos Eje, una vez cortaste el salmón Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Pues ahora cogemos la brocha Pero de comida Después de eso Se viene de pintar Ajá Cogemos el aceite de coco Oh, eso va a quedar como coco Ahora, colocamos un poquito de aceite de coco Ajá, ¿para esto es para darle un sabor especial? Sí, para que sepa un poquito de coco Oh, sí, porque si echa aceite de coco Tiene que saber a coco Sí No va a saber a manzana ni a tera Ajá Colocamos el espagueti o linguini al frente de mí Ajá, ¿para qué? Y... Aquí tengo un tazón o un bowl Ajá Como lo quieran llamar Para jugar fútbol ¡El super tazón de ellos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Pues... Ahora colocamos el linguini o espagueti en el tazón ¡Espaguete! ¡Espaguete! ¡Ja, ja, ja! Vamos, echamos en el super tazón ¡Pum! A ver quién gana este año Ajá, ¿y ahora? El ajo en polvo Ajo en polvo Encima de la pasta Ay, yo pensé que era encima de mí ¡No! Ok, ¿qué más? El basil o albahaca Ajá También, ahí en la pasta Ajá Y aceite de oliva ¡Uh! Una vez que ya hicimos eso Ajá, ¿qué viene? El salmón ¡Ah! La tante favorita minuosa Aquí adentro Ajá Ahora con las pinzas lo mezclamos todo Mezcla, 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 mezcla ¡Saibon! ¿Qué? ¿Saibon te dijo que hiciera eso? Sí, para que te apoyes Ajá Así que mezcla, 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 mezcla Pues ahora Ajá Tomamos el plato ¿Para qué? Y ahora lo servimos ¡Oh! Eso sí que es mi parte favorita Lo servimos Ajá Aquí yo hice la cantidad adecuada para una persona ¿Para mí? Sí, para ti Sí, para ti Exacto ¿Me quedas un poquito? Claro Pues ahora lo servimos Y... ¡Ahora está listo! ¡Tarán! Sí, pues... ¿Estás listo para comértelo? ¡Claro que sí! Sí, pues... ¡Aquí viene! ¿Necesitas un tereba, verdad? ¡Vamos a ti! Hoy, con mi amigo el Chef AJ, aprendimos a hacer un fácil y saludable plato a base de pasta y salmón El 90% de la alimentación de nosotros los osos es a base de frutas, raíces e insectos Pero también nos gusta mucho el pescado, especialmente el salmón Este es muy bueno y saludable tanto para nosotros como para ustedes los humanos El salmón tiene un alto contenido de omega 3 Es una excelente fuente de proteínas y minerales Así como de otras vitaminas que te ayudan a tener un cuerpo saludable y bello ¿Sabías que los salmones nadan en contra de la corriente? Esto es porque vuelven al lugar donde nacieron para el apareamiento Estos peces nacen en río y permanecen en agua dulce mientras son pequeños Luego, en la juventud migran al océano donde crecen y llegan a la madurez Cuando se acerca el periodo de reproducción Los salmones emprenden el viaje de vuelta hacia el río Nadando contra la corriente Y esto es posible gracias al buen olfato de estos peces que les sirven de guía en el camino Ustedes los humanos no tienen que nadar en contra de la corriente Solo deben dejarse llevar por el poder del Espíritu Santo Y por el amor de Jesús para así lograr todo lo que necesitan Siguen por el camino que el Señor su Dios les ha trazado Para que vivan, prosperen y disfruten la larga vida en la tierra que van a poseer Esta receta estaba riquísima Me he chupado hasta los dedos Wow, Simon, ya terminaste y yo ni siquiera he terminado Es que estaba muy sabroso Y recuerda, no te puedes chupar en los dedos si no tienes las manos limpias Y para así evitar enfermedades Si Que tú crees, me da un poquito de cuidado No, 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 no ¡Pum! 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 ¡Pum!